¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos locos o qué? ¿Qué es esta farsa? ¿Y quién engaña a quién? ¿Quién se ha creído que somos para tratarnos así? Solo sé que así no se puede seguir Hay muchas formas para hacerse escuchar Muchas personas que merecemos la paz Porque odiar al diferente si no es como los demás Cuando todos somos gente nada más Porque no sé a mí no sé estar Unido es vivir sin miedo y en libertad Porque no dar la mano, no sé cómo armar Es porque no intentamos vivir en paz Porque no sé a mí no sé estar Unido es contar conmigo lo que Dios puede ayudar Se puede hacer Trabajando juntos en seguida Y yo no comprendo que esta mierda se pierda Porque estoy de acuerdo con los que quieren gobernar Y se metan sus mentiras por donde les vuelvan a caber Pero nosotros tenemos aún mucho que hacer Porque no ser amigos y estar unidos y vivir sin miedo y en libertad Porque no dar la mano, no sé cómo armar Es porque no intentamos vivir en paz Porque no ser amigos y estar unidos y estar unidos y estar conmigo Porque no ser amigos y estar unidos y vivir sin miedo y en libertad Porque no dar la mano, no sé cómo armar Es porque no intentamos vivir en paz Porque no ser amigos y estar unidos y vivir sin miedo y en libertad Porque no ser amigos y estar unidos y estar unidos y estar unidos y estar unidos y estar unido sin miedo Gracias por ver el video.